Hola amigos, soy Hero39 y en esta ocasión vamos a ver una pequeña pero gran herramienta llamada NetOx. Tiene un nombre un poco raro, a ver si la puedo escribir bien, que ahora ScreenCase se me ha bloqueado, se me ha bloqueado. Bueno, ahora os escribo el nombre. Es una herramienta para saber el ancho de banda que están usando los procesos desde un terminal, a ver si ahora puedo escribir bien el nombre, NetOx, otra vez la escribimos, NetOx. NetOx. Pues es una pequeña herramienta para saber el ancho de banda que están ocupando los procesos en nuestro sistema operativo. O sea, los programas que están activos, que ancho de banda están utilizando en nuestro sistema operativo, ni más ni menos, los procesos o programas o como queramos llamarlo. Bueno, para esto se utiliza el comando NetOx, que es un pequeño top, como la herramienta top de la terminal, pero nos describe perfectamente el ancho de banda de cada proceso o de cada programa que tengamos conectado a la red. En vez de romper el tráfico por el protocolo o por su red, al igual que la mayoría de estas herramientas, el ancho de banda que utilizan los grupos de los procesos no se basan en un módulo especial del kernel a cargar. Así que, si de repente hay una gran cantidad de tráfico de red, podemos ver NetOx y ver de inmediato que PID está causando ese gran consumo de ancho de banda. Y si se trata de algún proceso de hilado, pues matarlo. Con kill, como ya sabemos. Bueno, esto es tan fácil como sigue. Voy a quitar ScreenKey, porque hay que hacerse root y no quiero que me veáis la contraseña. Ahora mismo yo no tengo ningún proceso en red. Esto primero hay que instalarlo. Y es tan fácil como lo siguiente. Bueno, voy a poner ScreenKey, sudo apt, sudo apt-get install net-ox. Ya está. Y se nos instalará. Luego, para utilizarlo, hay que hacerse root. Nos hacemos root con sudo su. Y escribimos el comando net-ox. Una vez instalado. Y como veis, se nos abre en un terminal una especie de esquema. En el momento en que abrimos algún programa que utiliza la red, voy a abrir, por ejemplo, una ventana de YouTube, de YouTube de Google Chrome, digo. En el terminal, enseguida, sale el número de proceso, el usuario, el programa, Google Chrome, la red y tanto los kilobytes enviados como recibidos que está utilizando. Ahora también se me ha disparado Dropbox. O sea, la versión del programa es la 0.8.0. Es así de sencillo, pero nos informa, como veis al instante, de los procesos que están ocupando el ancho de banda de nuestra red. Es una herramienta sencilla, pero muy útil, porque nos da el número de proceso. Y en el momento que hay un proceso que nos está machacando el ancho de banda, con el PID. Nos quedamos con el PID. O sea, vamos, estamos en NetDocs. Ahora mismo no tengo nada abierto. Voy a abrir una ventana de un navegador. Y ya tenemos aquí el PID y el ancho de banda que nos está consumiendo. Vamos a suponer que este PID, este programa, este proceso, nos está consumiendo un ancho de banda excesivo, que lo vemos aquí en kilobytes por segundo. Pues tiene un PID de 5058. Pues es tan fácil como salir y hacer kill 5058. Y lo mato. Y si vuelvo a NetDocs, ya no está. El proceso, habremos cerrado la ventana. Como veis el 5058 lo he matado. Esto es una forma fácil, sencilla y rápida de agilizar nuestro ancho de banda cuando veamos que algún proceso o programa nos lo satura. En este caso era una ventana de Google Reader. Esto se actualiza automáticamente. Y es una sencilla herramienta, pero muy útil. Pues nada más. Yo creo que es muy útil. Espero que me haya explicado bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.